Siglos antes de la llegada de los europeos, los mayas florecieron como una civilización muy avanzada en Mesoamérica. Dominaron la astronomía, desarrollaron un lenguaje escrito complejo, dejaron exquisitos artefactos y construyeron imponentes monumentos y ciudades. Por todo esto, el colapso que sufrió es un tema que aún intriga a los investigadores de esta cultura. En la costa oriental de la península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo, en el sureste de México, encontramos la misteriosa y poderosa ciudad amurallada de Tulum, originalmente conocida como Samá, que significa amanecer y representa uno de los últimos bastiones de la cultura maya. Tulum es una de las ciudades costeras mayas mejor conservadas. Las ruinas se encuentran en un acantilado de 12 metros que da hacia el espectacular mar Caribe. La palabra Tulum en maya significa recinto o muralla, y los muros alrededor de la ciudad hicieron posible protegerla de los ataques. Al parecer, este nombre se le dio ya cuando la ciudad se abandonó y empezó a cubrirse por la selva que la rodea. Se dice que los edificios de Tulum fueron construidos en el periodo posclásico entre el 1200 y el 1500 de nuestra era. Dadas las numerosas imágenes, incluidos los frescos del dios descendente, se puede suponer que Tulum fue un centro importante para el culto de esta deidad. El conquistador Juan Díaz la visitó durante la expedición de Juan de Grijalva de 1518, refiriéndose a esta como una ciudad tan grande como Sevilla. El abandono de esta ciudad ya había empezado desde antes de la llegada de los españoles. Fue abandonada completamente a finales del siglo XVI. La ciudad se vació y se olvidó, pero hasta principios del siglo XX, algunos pueblos vecinos acostumbraban a visitar el sitio para llevar ofrendas, pero el continuo flujo de turistas puso la práctica en desuso. En 1841, Tulum fue redescubierta por el viajero estadounidense John Lloyd Stephens y el viajero inglés Frederick Catterwood, e hicieron la primera descripción detallada de las ruinas publicada en 1843 en el libro Incidentes de viaje en Yucatán. El primer edificio que vieron y que les impresionó bastante fue el castillo. Hicieron mapas precisos de la ciudad antigua y sus paredes, y esbozaron estructuras con precisión fotográfica. Además, Stephens y Catterwood encontraron una estela, conocida como Estela 1. Esta estela y la llamada estructura 59 indican que el asentamiento pudo ser más antiguo, quizá del clásico temprano del 400 o 500 después de Cristo. Por eso no se sabe todavía con certeza qué tan antigua es. La arquitectura de Tulum es típica de las ciudades mayas en la costa este de la península. Se utilizó un estilo arquitectónico similar al de la cercana ciudad de Chichen Itza, solo que a menor escala. La ubicación estratégica de Tulum hizo que se convirtiera en una de las principales ciudades mayas. De hecho, han sido hallados objetos procedentes de varias regiones de la península de Yucatán y Centroamérica, lo cual nos dice la importancia que tuvo esta ciudad maya para el comercio del México antiguo. Al menos 60 ruinas mayas se pueden encontrar en toda la ciudad antigua, que está fortificada por tres paredes. Por un lado, Tulum estaba protegida por abruptos acantilados que se separaban hacia el mar y en tierra por un muro de 3 a 5 metros de altura y dos torres de vigilancia. El muro de la fortaleza tenía unos 8 metros de espesor y 400 metros de largo, con una costa paralela. Este impresionante muro defensivo hace de Tulum una de las ciudades fortificadas mayas más famosas. En la cultura maya se le daba una importancia a la planeación de la construcción según la cosmología, y la edificación de Tulum está basada en el concepto de las cuatro esquinas, que hace referencia a los puntos cardinales y que a su vez surge del antiguo patrón cósmico de cinco puntos. La ciudad como un cuadrilátero representaba un mundo ordenado, racional, hecho para dioses y hombres por igual. En cada esquina o entrada se instalaron balames protectores o guardianes del pueblo. En el interior, tras la casa del Chultún se encuentra la Casa de las Columnas o Gran Palacio, situada enfrente de la Casa del Jalach Uinic o Gran Señor, que conserva gran cantidad de tallas y pinturas. Una gran plataforma da acceso a la estructura más conocida de la ciudad, el castillo, con una altura de 7.5 metros, que se encuentra en el área central. Las teorías modernas sugieren que la prominente estructura central del castillo actuó como un faro para dirigir las canoas y los barcos a un lugar seguro frente a un arrecife de coral potencialmente peligroso cerca de la costa. Dos ventanas en el castillo dan al mar. Una es perfectamente cuadrada y la otra un rectángulo vertical. Durante la puesta de sol hacia el oeste, estas ventanas se iluminan de una en una, dependiendo de la ubicación del viajero cerca del arrecife. Igualmente se podían iluminar con antorchas en la noche. Este edificio tiene una amplia escalinata exterior que conduce al templo de la serie inicial, que está coronado con otro templo en el que se ha encontrado en uno de sus nichos una gran escultura que es muy parecida a la encontrada en el frontal del templo del dios descendente, y que parece estar relacionada con el sol poniente. Al otro lado de la playa caribeña, en lo alto de un gran acantilado se encuentra el templo del viento, y muy cercano a este hay un camino o sacve, que conduce al cenote que proporcionaba agua potable a la ciudad, y que conducía a la casa del cenote. Otro de los edificios de la ciudad es el templo de los frescos, que se utilizó como observatorio para seguir el movimiento del sol, que consta de dos pequeñas galerías, en el primer y segundo piso. Las estatuas en nichos que representan al dios descendente maya se encuentran en la fachada del templo. También se conservan los frescos en la pared oriental. La pintura mural de Tulum es de una enorme complejidad en su ejecución y contenido religioso. Su rasgo más sobresaliente es la presentación de figuras de perfil, tanto humanas como animales, y los objetos son presentados de frente. Según algunos autores, el contenido simbólico de las pinturas de Tulum se relaciona con temas cosmogónicos vinculados al renacimiento y el paso de los seres del inframundo a un mundo intermedio, donde se hunde lo humano y lo mítico, y en donde los astros como Venus y el sol tienen papeles muy relevantes. Los relieves y símbolos de las obras de arte representan escenarios que se parecen mucho a los encontrados en el Códice de París, y también en la Biblia. Algunas de las pinturas en particular, según algunos, parecen contar la historia de la muerte y resurrección de Jesús, lo que hace aún más enigmático este lugar. Los investigadores creen que Tulum es un sitio muy importante en la historia maya para la adoración de Kukulcán, dios de los vientos, también conocido como la serpiente emplumada, Quetzalcóatl para los aztecas. Los templos de Tulum fueron edificados inclinadamente bien alineados, en dirección a los desplazamientos del sol, la luna y los planetas, que siguen una banda imaginaria que va del este al oeste, y que se le conoce como eclíptica, que para los mayas era una serpiente bicéfala. Desde hace siglos, los mayas orientaban estructuras, templos y pirámides con distintos astros en el firmamento, que siguen perfectamente alineados hasta la fecha. El 21 de marzo, el equinoxio primaveral se manifiesta de forma sorprendente en Tulum, justo detrás del castillo, mientras que la puesta de sol en ese mismo día, acontece justo sobre la puerta de salida en el poniente de ese yacimiento arqueológico de la cultura maya. Este fenómeno se repite año con año y de manera precisa desde la antigüedad. En la península yucateca, los mayas precolombinos invirtieron muchos recursos y tiempo en el estudio de los astros y las matemáticas que revelaban en sus particulares desplazamientos en el cielo, sin necesidad de tener que suponer para sus cálculos que la Tierra era una bola giratoria, pues ellos sabían cuál es la forma real de nuestro mundo. Sus operaciones rigurosas, cómputos calendáricos y de los movimientos planetarios precisos lo confirman. Para los mayas, las consideraciones astronómicas a la hora de elegir un lugar para elegir sus ciudades eran de especial importancia. Todo ello se tradujo en la construcción de grandes edificios que nos revelan la posición exacta de los más importantes cuerpos celestes a lo largo del año. Gran evidencia de esto también está registrada en los distintos códices y las tablas que se conservan como en el Códice de Dresde, donde se expresa que los astrónomos mayas usaron varias fórmulas y metodologías para la predicción de eclipses, entre ellas el zaros. Conocido en el Viejo Mundo y atribuido a los caldeos, también el ciclo del triple zaros fue conocido y usado por los mayas para sus cálculos, entre otras técnicas y datos interesantes que se revelan en los códices. También en Tulum, Quintana Roo, se han llevado a cabo otros estudios como el proyecto del cenote Hoyo Negro, de arqueología subacuática, dentro de lo que alguna vez fue una gran cueva que ahora está inundada, que forma parte del sistema de cuevas Zacactún, donde se encontró un esqueleto humano femenino conocido como Naya, que resultó ser el más completo y antiguo encontrado hasta ahora en América. Corresponde a una joven de entre 15 y 17 años de edad, que vivió hace 12.000 o 13.000 años. Los huesos de la joven fueron hallados a 30 metros de profundidad por 13 espeleobusos miembros del proyecto espirológico Tulum. También se encontraron restos de 44 animales, 5 de ellos de especies extintas. Entre las especies encontradas hay un ocelote, un puma, perezosos gigantes y un tigre de diente de sable. ¿Qué nos dice este descubrimiento? Que ya había personas desde hace más de 10.000 años viviendo en esta región, porque esto era algo que no se sabía hasta hace unos años. Aunque nos dicen que Naya era probablemente nómada, después pudieron surgir poblaciones que se asentaron en la zona, dando lugar posteriormente a alguna civilización ancestral, lo que nos lleva a pensar si los restos de las ciudades mayas pudieran ser más antiguos o si ya en este lugar hubo antes otras civilizaciones que también desaparecieron y heredaron a la fascinante cultura maya. Desde hace mucho se ha tratado de comprender la historia, los secretos y todo lo relacionado a los mayas, pero hasta hoy, conforme más se descubre, surgen más interrogantes y todo sigue siendo un gran misterio. Por razones desconocidas, la antigua civilización maya colapsó supuestamente hace más de mil años. El número de personas disminuyó catastróficamente, hasta el punto de que cuando llegaron los españoles ya no eran la gran civilización, solo quedaban restos de un antiguo esplendor, como lo que se encuentra y podemos observar en la zona arqueológica de Tulum. Gracias a una nueva tecnología láser, se está descubriendo que existen muchas ruinas de ciudades mayas cubiertas por la selva, lo que nos indica que aún hay mucho trabajo para la investigación de este tema. Pero aún nos seguimos preguntando, ¿qué causó el colapso de la antigua cultura que creó todos estos monumentos y ciudades? Con esto nos damos cuenta que realmente sabemos muy poco y por supuesto hay mucho por estudiar, se sigue explorando y nuevas cosas van apareciendo, lo que se pensaba antes, es reemplazado por nuevas ideas, teorías y paradigmas, pues todavía queda mucho por descubrir. Mientras tanto, Tulum seguirá ahí, frente al Mar Caribe, recibiendo a los visitantes y escondiendo dentro de sus edificios y frescos, los secretos de una gran cultura. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Si te gustó el video, suscríbete a Know, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportales. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina